Amor, amor, todo lo puedes, todo lo soportas, todo lo das El que tiene amor no le hace falta nada porque el amor te brinda alegria y felicidad Amor, amor, todo lo cree, todo lo perdona y todo lo da El que tiene amor no le hace falta nada porque el amor le brinda alegria y felicidad Amor, 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 amor es amor, amor es amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video